¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, buena gente ¿En qué calle estamos? No lo sé pero quería aprovechar que pasaba por acá para mostrarles este mural Y de paso, esa placita que está ahí Bueno, dice dirección obligatoria o sé qué Esto es... no sé si se le llama ermita porque yo no tengo los conocimientos de la fe católica ni de ninguna fe, pero bueno Es una consagración que se hace popularmente en este caso al... al que se llama... el gauchito Gil que su color característico es el rojo Y como pueden ver hay alguna gente que no... no comparte la... no comparte... y hace... eso... rompe Alguna gente como pueden ver deja... botellas de vino abiertas no... 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 hay una vaga de botellas... no... 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 Esta criatura No sé qué significa ni de dónde ha salido, pero ya es la segunda vez que veo una imagen de ese color y acá no sé si por qué lo destruyeron. Acá lo que podemos ver son elementos que se utilizan para, según lo que tengo entendido, es magia negra. No, mira. No, mira, mira. Ahora ya me van a ver, voy a ver. No voy a ver, voy a ver. Gracias por ver el video